bueno antes de saludarlos les parece que arranquemos con la primera nota por cierto no pude poner encuesta no pude poner encuesta no sé qué pasó que no me dejaba y yo le picaba y le picaba y no me dejó entonces no pude poner encuestas pero hoy en la tarde ponerles una encuesta en cuanto termine el programa así que no tenemos resultado de encuesta pero tenemos resultados de ratings y es que televisa prensa acaba de publicar hace apenas unos minutos lo que es lo más visto en la televisión abierta nacional y pues sigue de fiesta juan osorio el que sigue realmente festejando que su telenovela se ha convertido en un éxito impresionante pues resulta que que le pasa a mi familia tiene 3.5 millones de televidentes es un éxito ya ya lo podemos decir claramente esta telenovela se ha convertido en lo más visto en la tele abierta en méxico es la telenovela más exitosa de la temporada juan osorio debe de estar muy muy feliz 3.5 millones y luego el comunicado como siempre arroja unos datos un poco perturbadores pues para tv azteca no en este caso no crean que no crean que son perturbadores para ellos son para tener este comunicado no le gusta tv azteca como de que no resulta que superan a la voz con el 208 por ciento a ver hay que entender varias cosas punto número uno es no sé qué número de voz porque yo ya estoy muy perdido o sea yo creo que si le suman las de televisa digamos como en la 15 no sé o algo así y si le suman las de tv azteca también llevan como 10 entonces no sé que si la señor que si la kit que si la no sé qué y entonces de alguna manera como que la voz va perdiendo fuerza la franquicia en méxico si se va desmoronando porque aparte a ver también seamos claros televisa la soltó cuando ya no le estaba funcionando igual o sea televisa no la soltó cuando era un éxito televisa no la dejó ir cuando el rating estaba en las nubes cuando tenían los mejores coaches cuando todo era un suceso la dejó ir cuando la franquicia se estaba desinflando y cuando dijo televisa pues ya como que se está desinflando ya cuesta mucho ya mejor la suelto ahí que la agarre que quiera y la agarró azteca y entonces pues azteca por ejemplo la temporada pasada la que acaba de 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 creo que la fue la kits bueno fue la kits y lo la señor no la kits tuvo mucho éxito si andaban en 1.7 o sea andaban bien pero ahorita por ejemplo ahí lo estamos viendo en el comunicado de televisa tienen 1.1 un millón 100 mil un millón 100 mil personas y es muy poquito este mire yo la verdad por ejemplo ustedes saben yo amo a edith márquez la amo la amo pero no he visto todas las todos los días el programa porque porque me aburre o sea no ella el programa o sea el programa es como ya por dios ya ya y entonces pues he visto unas audiciones y sobre todo por ver a edith y por apoyar a edith pero estoy esperando que venga la siguiente etapa pero la etapa de las audiciones es eterna y que es la etapa que más les funciona en audiencia entonces no sé cómo les va a ir con la siguiente etapa porque al final del día pues se supone que la voz como está la estructura del programa siempre ha ido de más a menos y terminan no tan alto porque la gente se aburre entonces pues bueno está el comunicado de televisa la telenovela que le pasa a mi familia los está superando por mucho por más del doble y esto pues es una barbaridad es una barbaridad malas noticias para tv azteca y bueno pero buenas noticias aquí como siempre porque están conectados ustedes porque estamos aquí platicando vamos a ver quiénes están ya conectados voy a ver quiénes fueron los de los primeros mensajes abdel de la rosa hola abdel siempre eres de los primeros o el primero muchas gracias abdel víctor ortiz yolanda arellano fabiola mendoza oigan hablando de yolanda no recibí respuesta de yolanda ya habrá cambiado de celular si estás viendo este vídeo yo te mandé mensajito en el whatsapp si ya cambiaste de celular no seas así mándame este el nuevo lupe abadillo liliana domínguez glenda mengibar yamile jiménez a de las reyes el ida medina desde mérida yucatán liliana domínguez desde cancún liliana andaba yo en cancún andaba en tus tierras hace muy poquito laura rangel también nos manda un fuerte abrazo un bonito día para todos dicen aquí hola al éxito te escucho desde catepec gracias gloria y saludos hasta el catepec saludos del venezolano en madrid jorge hola cómo estás desde jalisco saludos a tomás y barra ahí anda el tomecito yo creo que hoy se aparece porque dejé abierta la puerta así que si va a venir al ratito la tecnología no tiene palabra de honor no no la tiene muchachos no la tiene y luego nos da unas cachetadas bien feas se lleva muy mala tecnología con nosotros este y luego que andan diciendo y eso me tiene muy preocupado debo decir que estoy muy preocupado y es ese es en serio porque andan diciendo que vamos a tener muchos apagones no en méxico de julio a septiembre por el calor y entonces me da mucho miedo que sea la hora del programa y que empiece a afectar la disciplina del programa todos los días así que cadena de oración para que no suceda cadena de oración para que al menos en esta colonia no haya un apagón y tengamos programa porque si no vamos a empezar a entrar en crisis la voz no cambia nada de escenografía dinámica nada más mismas dinámicas gracias gracias a todos los que comentan sobre mi playera bueno no es camisa gracias a todos de verdad se los agradezco muchísimo que les encantó por cierto mi vaso de ayer verdad les encantó hoy lo volví a traer pues por qué no ahora vamos a ver en facebook al éxito ya me urgía que empezar el programa me haces mi más relax mi día muchas gracias le mando un beso al productor hasta la casa de su mami dices ahí le pas deis y jiménez no me lo pierdo el fabuloso programa desde cartagena colombia un abrazo maría reina muchos saludos abrazo al éxito y al hermoso produce